Muévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí Mi corazón necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie es como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Grande es tu fidelidad Y tu fidelidad es grande Tu fidelidad Tu fidelidad es grande E tu fidelidad Te fidelidad es grande Te fidelidad es grande Te fidelidad es grande Es grande es tu fidelidad Es grande es tu fidelidad Es grande es tu fidelidad Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Dámelo fiel Y quiero llenar tu trono de alabanza Y quiero llenar tu trono de adoración Y quiero ayudar mostrado en tu presencia Y quiero llenar tu trono de adoración Y quiero adorar mostrado en tu presencia Y quiero llenar tu trono de alabanza Y quiero llenar tu trono de adoración Y quiero adorar mostrado en tu presencia Y quiero llenar tu trono de adoración Y grande es tu fidelidad 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 Y grande es tu fidelidad